Amigos, en el día de hoy les voy a enseñar una aplicación que sirve para comprimir archivos RAR, Easy y ese tipo de archivos, que encontramos en algunos tutoriales. Y bueno, esta aplicación está gratis en el Play Store, la pueden buscar como Easy RAR y es la primera que aparece. Bueno, esta aplicación es bastante fácil, solamente pues seleccionamos el archivo, .sid o RAR, el que sea, y podemos darle Open Archive y nos va a mostrar lo que está adentro o lo que ya está comprimido. Y si preferiblemente queremos extraer algunas cosas y no todo, pues solamente chuleamos y le damos aquí abajo donde dice Strap Fills. O si no, pues simplemente le damos aquí donde dice Strap and Here y bueno, él va a extraerlo todo. Y bueno, eso es todo lo que vendría siendo esta aplicación y también pues podemos comprimir aplicaciones aquí en el apartado donde dice Compress. Y bueno, aquí podemos chular lo que queremos comprimir, por ejemplo una carpeta, aquí la mano del chulito y bueno, podemos hacer lo que, dependiendo como ustedes quieran. Y bueno amigos, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo video.